¿Qué es lo que tenemos que hacer? En esta fiesta lo que tenemos que hacer fundamentalmente es cuidar nuestras mascotas. La manera de cuidarlas es, por empezar, tratar de no usar pirotecnia. El uso de la pirotecnia produce mucha ansiedad. Lo que tenemos que hacer es no generar nosotros ruidos y cuando nos encontramos ante la presencia de vecinos que sí los generan, lo que tenemos que hacer es mantener nuestros animales en lo posible bajo techo, que no estén en los jardines. Tenemos que tratar de que estén encerrados para que de esa manera se escuchen menos los ruidos que ingresan desde el exterior al interior. Tenemos que aumentar el ruido dentro de la casa, así que hay que poner música fuerte, cerrar las persianas, las cortinas, para tratar de que ingrese el menor ruido posible porque esta ansiedad y el terror que pueden llegar a tener en algunos casos va a generar que ellos quieran escaparse para huir de lo que ellos representan un peligro. Es importantísimo que tenga colocado un collar con una medalla identificatoria, con un número de teléfono. Acá en Sonosis estamos todos los días de la semana, de lunes a viernes. Estamos dando turnos por internet ahora para poder conseguir turnos para castración a través de un botón que hay en la página del municipio, en donde se pueden pedir los turnos. Todos los días 20 de cada mes se suben los turnos a la web para que los vecinos puedan pedir los turnos para el mes siguiente.